¡Qué va! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Buen día, gente! ¡Buen día, buen día! Estamos todavía hoy 19, pero puede llegar a ser también 24, 25. Nunca se sabe. Nunca se sabe porque acá estamos con la problemática del paro de vuelos. Yo me tengo que ir a Mendoza, no sé qué va a ser de mi vida. Esto se llama Odisea Aeroparque. Odisea al Espacio. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Y bueno, ¿cómo te explico que estoy acá en el departamento de mi hijo y acá sentada como un clavo en la cola? Porque entonces esto qué es. Sí, cuidado, por favor, porque puede ser fuerte a esta hora de la mañana decir algunas cosas. Pero es así, uno está con los nervios desechos porque no sabe si viaja o no viaja. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta historia se repite, ¿por qué? No, iba a decir otra cosa yo. ¿Por qué carajos? Que no está mal porque el carajo es allá arriba del mástil de los barcos. Es decir, que no es una mala palabra. Bien. ¿Por qué se tienen que adherir las empresas estas a un paro que en realidad no tenían por qué adherir? Se adhirieron. Pero lo peor es que además les piden a la gente que viaja, que ya tienen programado su vuelo y ya lo pagaron al ticket, reventa de boletos, señores. Sí, señor, usted como lo está oyendo en este momento, es reventa de tu pasaje. Si vos gastaste en un pasaje 5.000, 7.000 mangos, te ponen 2.000 pesos más o 3.000 pesos más para que viajes. ¿Te gustó? Bueno. Y para el día y la hora en donde se les canta el traste a ellos. Conclusión, bueno, acá las amigotas están tratando de ponerle humor a algo que es muy serio. Sí, que no tiene humor. Que se repite, pero que bueno. Año tras año, día tras día, mes tras mes, segunda, segundo, hora, hora, minuto a minuto. Surfiemos, surfiemos este diciembre que viene complicado. ¿Cómo te explico? Y nosotras que somos señoras grandes, ella no, ella es muy joven, yo sí soy una señora muy grande, hemos pasado por todas las cosas a día y por a día. ¿Cómo dice la Virta Legrán? ¿Cómo dice? La Virta Legrán dice, yo soy una leyenda. ¿Cómo te explico? Felices fiestas. Felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo y feliz todo.